Procesos cerebrales básicos. Atención. ¿Sabías que la atención es la puerta de entrada a tu cerebro? Es decir, es la que permite el aprendizaje porque puedes seleccionar qué tipo de información será procesada por tu cerebro. Observa con atención. Cuando estás atento a lo que pasa a tu alrededor, como sonidos, conversaciones, imágenes y situaciones, lo que pasa en realidad es que tu cerebro está tratando de interpretar para aprender de aquello a lo que le has abierto la puerta. El mundo está lleno de estímulos sensoriales como imágenes, colores, texturas, sonidos y olores. Y tu cerebro no tiene la capacidad de procesarlos todos al mismo tiempo. Es por eso que cuando enfocamos nuestra atención en uno de ellos, le estamos indicando al cerebro que esa es nuestra selección y que por eso es esa la información que debe procesar. Sin atención no habría aprendizaje. Es por eso que te invitamos a seleccionar con claridad y foco aquellos estímulos en los que en adelante concentrarás tu atención. Así tu proceso formativo será mucho más exitoso.